el mero mero elegante que lo que la luna brilla la villa alerta siempre maría nunca careta a los falsos los rompos intentan y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo bien marihuanero 24 7 sumando los ceros los turros están puestos para el revoleo y no aceptamos titubeo porque andamos de paseo bien marihuanero 24 7 sumando los ceros los turros están puestos para el revoleo y no aceptamos titubeo hoy salimos de paseo llegamos con pistola al pariseo la misma que traje para el video tu guacha se moja la tanga cuando yo rapeo sabes que yo siempre comprando el redo para el tiroteo hermano nunca titubeo la vereta escupe sola elegante puso el fernet y yo la coca cola elegante puso el tinto yo puse un par de clona y ahora argentina está de fiesta se está terminando el caretaje por eso ando de gira por la calle me río de todos esos personajes no saben lo que traje porque tu nota baje caigo con un par de modelos que me hacen masajes y tranquilo allá arriba hay son locos ni los veo por mi madre te juro que ni los veo yo ando solo a mí no me quemen los pelos que si tiran yo les tiro y bienvenidos a mi juego a no llorar solamente vine a facturar pero si gatillo los podría fracturar pobre se ríe pero que le falta madurar la ilusión a salazar solo viven pa posar la luna brilla la villa alerta siempre maría nunca careta a los falsos los rompos intentan y de noche en los pasillos con los rochas andamos de paseo bien marihuanero 24 7 sumando los ceros los turros están puestos para el reboleo y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo bien marihuanero 24 7 sumando los ceros los turros están puestos para el reboleo elegante que lo que es y no aceptamos el titubeo mi coro prende está la mopita tengo a todos los locos moviéndola por la villa caigo con la esencia y el barro la zapatilla todos mis panitas están buscándose su astilla y los tuyos andan regalao y yo ando reganao con los ojos colorao ando por la noche con un fil de arrebatao me mirando escotao porque estoy bien enfocao en la calle en la vereda pa marica le vamos a ataque tallentamos ritmo con la clica un tinto y mi pinta una clan de la quinta no le dan respeto y se creen terroristas me irritan me imitan mi pinta y mi tinta lo pinchan si intentan volar en mi pista la envidia me tira y los files me miran si caigo de cheto y esta es la cabida y a mi neri no le importa lo que vos tenes también la hacemos corta si vos lo queres la maria que me huele recien la fumé ese es el hombre mero mero con el que lo que eh cumbia 420 pa los negros eh mero mero perro elegante que lo que eh de te vilardo mansien bro de lejano este compa porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar porque nuestro amor esta noche se muere en el bar entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besarle hoy tu te vienes conmigo y quizas mañana cuando te vayas por la mañana no digas nada o quizas lo note en tu mirada tu ya no busques mas excusas si ese bobo a ti te gusta dame a mi la parte tuya ya no te quedes confusa ahora hay otro en tu vida que cubro tus heridas vamos a beber vamos a fumar y olvidar lo que hace mal porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar porque nuestro amor esta noche se muere en el bar entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar yo estoy mejor aquí con la mía yo estoy mejor aquí con la mía vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol quien lo diría viste te fuiste y sale todavía que ironía que disfrutaría tener a quien quiera mi cama vacía no creas que no vi tu llamada perdida pero estoy muy busy viviendo mi vida sorry porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar porque nuestro amor esta noche se muere en el bar entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar cumbia 420 para los negros se muere en el bar no dejo en el bar se queda en el bar no dejo en el bar no dejo en el bar hasta que salga no dejo en el bar Gracias.